Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a hablaros sobre la plataforma de os voy a hablar sobre el sistema de y os voy a hablar sobre la tarjeta de en este tutorial, os voy a dar una primera impresión sobre lo que es la empresa, sobre lo que es la plataforma, y sobre si nos compensa tener una tarjeta de para realizar pagos en diferentes negocios, etcétera. Si este video te convence y quieres crear una cuenta de te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del video para que te la crees y consigas mil doble XT, que es básicamente el token de la empresa de que como veis en mi pantalla, estoy dentro de CoinMarketCap, y aquí nosotros vemos el valor del token de que ahora mismo está en torno a los cero coma cero dos dólares, y bueno, los mil doble XT, son como unos veinte euros que tendréis de regalo al haceros una cuenta con esta tarjeta y con el link de referidos que os dejo en el primer comentario. También te voy a dejar un video aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo después de ver este video y aprendas un poco más sobre la tarjeta de que también es una tarjeta de criptomonedas de la que hablé hace poco y expliqué cómo funcionaba. Pero no dudes en quedarte porque te voy a enseñar algo que te cagas. Te voy a enseñar algo monstruoso. Así que, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de me voy a registrar, vamos a entrar y vamos a verlo detalle por detalle. La primera parte del tutorial consistirá un poco en ver la plataforma desde el ordenador y también vamos a ver los diferentes planes que podemos contratar para utilizar la plataforma de y sus tarjetas para poder pagar con estos criptoactivos. Venga, vamos a registrarnos y una vez te registras, esto es lo que ves por defecto, está en inglés, así que lo voy a cambiar a español directamente, para eso nos vamos a ir a nuestra parte del perfil aquí arriba, vamos a darle a preferencias, y aquí donde nos pone general, vamos a cambiar el inglés, y vamos a poner el español, ¿vale? Aquí también te dice que cuánto tiempo de desconexión automática, voy a quitar diez minutos, voy a poner veinte, por si acaso, en algún momento me voy al baño, lo que sea, que no quiero que se desconecte, pero bueno, esto me ha servido también para enseñaros el menú de las preferencias, aquí nosotros vamos a poder configurar los ajustes, tanto en general, los datos personales, la información del contacto, esto es todo información personal que hay que rellenar cuando te haces la cuenta, tanto los datos personales, la información del contacto, tu dirección, luego la seguridad, son códigos que envían a tu teléfono móvil, y por eso yo siempre recomiendo habilitar el método dos FA, que es el dado authentication factor, también puedes cambiar la contraseña, ¿vale? Aquí abajo también te ponen los dispositivos verificados, desde donde te conectas, etcétera. Aquí también te da la opción de gestionar las cuentas, que esto es importante, ya que vamos a tener una cuenta asociada en función de las criptomonedas o monedas nacionales que nosotros tengamos, en este caso, pues bueno, yo tengo una cuenta de Bitcoin, otra de libra esterlina, de libra británica, y otra de euros, y por ejemplo, quieres añadir alguna cuenta nueva, pues puedes añadir dinero tradicional, el dinero nacional, como el dólar estadounidense, o dinero digital, y aquí nosotros vamos a poder ver las criptomonedas que acepta esta tarjeta, que en este caso son Dai, Ethereum, Litecoin, Nano, Waves, Stellar, y Ripple, ¿vale? Aparte del Bitcoin, que bueno, yo ya la tengo añadida, voy a añadir el Ripple también, para que lo veáis, y ahora mismo el Ripple, pues ya estará añadido a lo que es mi cuenta, ¿vale? Yo ya puedo añadir Ripple a mi cuenta. También nosotros podremos aquí vincular nuestras tarjetas Visa, ¿vale? Para realizar ingresos inmediatos desde nuestra tarjeta a la tarjeta de yo voy a vincular una, como ejemplo, para que vosotros lo veáis, le damos a vincular, aquí en vez de Juan López, pues pones el nombre del titular de la tarjeta, pones el número de la tarjeta, pones hasta cuando es válida, pones en la dirección del país, pones la dirección, etcétera, vamos a completarlo, y una vez lo hemos completado, vamos a volver. Bien, pues, ya tengo vinculada la tarjeta, aquí aparece, dice que necesita confirmación, aquí te pone el proveedor de liquidez, te pone el número de la tarjeta, estado que se necesita confirmación, fecha de entrega, gestionar la tarjeta, y aquí te dice que puedes añadir fondos a tu tarjeta, aquí te dice que para añadir fondos, te dice, confirmar la tarjeta vinculada, aumentar tu límite diario, recarga ocho coma treinta y dos euros con ella, cuando le has hecho la recarga, en el extracto bancario de tu tarjeta, verás un código de verificación de cuatro dígitos junto a esa transacción, será similar a este código a la tarjeta, introduce ese código en la app para verificar tu cuenta. Aquí nosotros podemos añadir la cuenta en la que podemos añadir los fondos, en este caso podemos añadir fondos, como hemos visto antes, de Bitcoin, de de libra esterlina, y de euro, también podemos añadir fondos de WXT, que es básicamente, como os he comentado antes, el token digital que ofrece, vamos a añadir, por ejemplo, euros, que es lo que yo tengo en esta cuenta, vamos a añadir diez euros, vamos a darle a continuar, aquí te dice de Mastercard, a cuenta, euro de tasa de administración es gratis, total diez euros, vamos a darle a añadir fondos, y una vez hemos añadido el fondo, vamos a confirmar la tarjeta vinculada, aquí nos dice que introduzcamos el código, es un código que aparece en la transacción cuando ingresamos dinero en pues en el nuestro banco aparece ese código, ¿vale? En este caso, lo voy a poner rápidamente, y ya está, dice que podemos confirmar que la tarjeta se ha añadido correctamente, ya está verificada, y el código correctamente vinculado, ¿vale? Pues ya está, ya tenemos nuestra tarjeta vinculada, nos vamos a la parte de inicio, y encontramos los diez euros que acabamos de depositar, ¿vale? De esta manera, veis que es muy fácil depositar dinero a la cuenta de y ya podremos utilizar este dinero para realizar pagos en otros negocios. Ahora vamos a ver más cosas. Hemos visto ya la parte de nuestro perfil. Luego hemos visto esto que es el panel de control. Encontramos la parte de inicio, la parte de pagos, la parte de tarjetas, y la parte de extras. En la parte de inicio, nosotros vamos a ver esto, el panel de control, básicamente vamos a ver la actividad reciente, ¿vale? Vemos cuánto dinero hemos añadido, aquí te ponen básicamente las notificaciones que hemos recibido en nuestra cuenta, también podemos comprar el token WXT, si lo queremos desde aquí, podemos darle a WXT te dice que selecciones el método, pues bueno, pues eliges la cuenta de también puedes hacerlo mediante una cuenta de ex externa, o puedes hacerlo desde la tarjeta, ¿vale? Esto es muy útil si lo que quieres es invertir en este proyecto, en el token de porque ya veremos que tiene algunos beneficios, depende de cómo lo utilicemos. Bueno, venga, vamos otra vez a la parte de inicio porque ahora mismo no voy a ponerme a comprar el token WXT, pero lo que vamos a hacer ahora es pedir la tarjeta, nos vamos a ir a pedir de tarjeta, y vamos a leer los términos y condiciones, ¿Vale? El acuerdo de titularidad de la tarjeta. Bien, tigres, ya lo he leído por encima, le he echado un vistazo, y antes de nada, os voy a decir que solicitar la tarjeta es totalmente gratis, ¿Vale? No va a tener ningún coste solicitar esta tarjeta, y no nos comprometemos a nada, realmente, una vez tengamos la tarjeta, ya sé que podremos cambiar el tipo de contrato que tengamos, pero por defecto, la tarjeta no nos cuesta nada, y tenemos un contrato básico, un contrato estándar, que nos cuesta cero euros, mantener la tarjeta al mes. Esto es muy importante, así que por pedir la, no perdemos nada, yo os recomiendo que lo hagáis, ya que por tener un poco más de tarjetas, no pasa nada, ahora vamos a ver los pros y las contras de tener esta tarjeta, y en futuros tutoriales, vamos a comparar esta tarjeta con la tarjeta de y vamos a ver cuál nos rentabiliza más las compras que nosotros hagamos en criptomonedas. Aprovecho por decirte que te suscribas porque este eructo va por todos vosotros. Bueno, volviendo a esto, vamos a solicitarlo, vamos a darle a aceptar, aquí pone mi dirección, evidentemente censurado, voy a aceptarlo, tarda unos cuatro días, cinco días en llegar, así que vamos a confirmarlo, te dice qué tipo de envío quieres que se haga por DHL o por envío express, que te cuesta ocho euros, vamos a poner DHL estándar, confirmar pedido, y ya está, ya está la tarjeta de pedida para que venga a mi casa. Con esta tarjeta, ya nosotros podremos meterla en nuestro teléfono móvil, pagar virtualmente, o bueno, con ella físicamente, si queremos pagar. Ahora vamos a ir a la parte de pagos, que es donde nosotros vamos a ver aquí todos los pagos que hemos hecho con todas las remuneraciones, en futuros tutoriales, veremos cómo visualizar estos pagos, porque yo todavía no he realizado ninguno, pero cuando haga el unboxing de la tarjeta, veremos cómo se reflejan estos pagos dentro de la plataforma, ¿vale? Aquí te da la opción de añadir contactos, pues, si tienes contactos en tu teléfono móvil, desde la app, te aparecerán aquí los contactos que tengan también, por ejemplo, aquí podremos realizar envíos directos, de criptomonedas, etcétera. Después, vemos la opción de tarjetas aquí, aparece que esta es la mastercard de que me están enviando, también te da la opción de activar la tarjeta, de gestionar la tarjeta, pero bueno, todavía no podemos hacer mucho porque la tarjeta la acabamos de pedir, como acabamos de ver, ¿vale? En futuros tutoriales, como os he comentado, vamos a ver cómo podemos trastear con la tarjeta, qué beneficios podemos sacarle, y cómo podemos configurarla, etcétera, ¿vale? Vámonos a irnos a la parte de extra, que yo creo que es lo más interesante de todo este vídeo, y yo lo que creo que es lo más guay de todo, aquí nosotros vamos a ver la actividad reciente, ¿vale? Vamos a poder aprender los beneficios que sacamos, pero bueno, esto es lo voy a explicar yo ahora mismo todo. Vámonos a la parte de estándar plan, y aquí es donde nosotros vamos a ver el plan que nosotros tendremos por defecto, ¿vale? El plan que tú tienes al crearte la cuenta. En este caso, el estándar plan es un plan de doce meses, ¿vale? En el que tu suscripción es de cero euros al mes, de cero WXT al mes. Puedes ver los detalles o puedes mejorarla. Bueno, voy a darle a mejorar porque también te aparecen todos los detalles, pero bueno, que sepáis que hay tres planes posibles. Está el plan estándar, que es el que sales tú con él por defecto, que como os he comentado, solicitas la tarjeta, y no tiene ningún coste, luego está el plan premium, que te cuesta unos diez euros al mes, y el plan élite, que te cuesta treinta euros al mes. Vámonos a un Excel, inmediatamente, que he hecho con las características de todos estos planes. Bueno, tigres, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Como veis en pantalla, tengo cuatro cajitas, cada cajita corresponde a un plan, la primera cajita, evidentemente, corresponde a una tarjeta de débito que no tiene ningún es decir, ningún de vuelta cuando realicemos pagos en negocios, es decir, tiene un cero por ciento de cripto, pero por defecto, la cuenta estándar, que es la que nos hemos creado ahora mismo, tiene un uno por ciento, ¿vale? También encontraremos que la cuenta premium y la cuenta élite, pues tiene también un beneficio a tu depósito de WXT, es decir, que si tú, por ejemplo, tienes WXT en tu cuenta de y tienes la cuenta premium, pues tendrás un dos por ciento anual de ese valor de WXT que tengas en tu cuenta. O sea, que como vemos, tenemos dos porcentajes que son importantes, que van a afectar a nuestra cuenta, que es el cripto y que es la bonificación anual de WXT. Por un lado, el es básicamente lo que a ti te van a devolver en tanto por ciento de todas las compras que tú realices con esta tarjeta. Y por otro lado, en la bonificación anual de WXT es la rentabilidad que vas a poder sacar anualizada a tus criptomonedas WXT si las tienes dentro de la plataforma de esto es muy importante ya que con esto vamos a valorar qué es lo que nosotros queremos hacer. En este caso, vamos a hablar sobre tres supuestos. Vamos a hablar sobre tres supuestos en el que, por ejemplo, nosotros vamos a comparar el balance final tras un mes de tener patrimonio y tener gasto. En este caso, vamos a tener en cuenta que en todas las cuentas tenemos un patrimonio de mil euros y que nos gastamos doscientos euros en ese mes. En este caso, para la visa no nos va a costar nada mantener esta cuenta, no vamos a tener ningún y no vamos a tener ninguna bonificación anual de WXT, ya que al final WXT es una criptomoneda que te ofrece y que, bueno, no nos va a dar ningún beneficio por tener WXT porque es que además no se puede tener criptomonedas en las visas convencionales. En este caso, contamos con un patrimonio de mil euros, que es un dato que es común para todos, mil euros, mil euros, y mil euros, y luego, el patrimonio de WXT, en este caso, no tenemos ninguno, ¿Vale? Nos gastamos doscientos euros y lo que se nos queda por una operación tan simple como una resta, pues son ochocientos euros a final de mes. Evidentemente, esto ya no es lo mismo si estamos trabajando con ya que, por ejemplo, para la estándar, recibiremos un de un uno por ciento, que por esa regla de tres, el balance final es un ochocientos dos euros. Así, tenemos un poco más al final de mes que en la cuenta estándar. En cambio, para la cuenta pues lo multiplicamos por un dos por ciento, lo que pasa es que nos cuesta mantenerlo diez euros al mes, que bueno, haciendo balance, se nos quedan setecientos noventa y cuatro, que si nos fijamos, es menor que ochocientos dos euros, y lo mismo pasa con la que por mucho que nos dé un cuatro por ciento, si nosotros mantenemos mil euros de patrimonio, y nos gastamos doscientos, y luego pagamos un coste asociado de treinta euros por la cuenta, se nos quedan setecientos setenta y ocho coma cero uno. Y ahora tú estarás pensando, pero bueno, Tigre, realmente me merece la pena tener una premium o una elite account. Bueno, pues la respuesta es sí. Evidentemente, hay casos y casos, por eso, ahora nosotros vamos a ir con el segundo supuesto que vamos a ver cómo nuestro patrimonio se ve incrementado y cómo nuestro gasto se ve incrementado. En el tercer supuesto que os voy a mostrar también, lo que vamos a suponer es que nosotros tenemos WXT dentro de nuestras cuentas y vamos a ver cómo esto se ve remunerado dentro de la cuenta premium y de la cuenta élite. Porque si nosotros, por ejemplo, en vez de tener patrimonio en euros, en vez de tener mil euros, tenemos, por ejemplo, quinientos euros y quinientos WXT, es importante saber que nosotros podemos transformar los euros a WXT y los WXT a euros, siempre que queramos, dentro de en cuestión de segundos. Por eso, es muy importante y yo recomiendo que aquel dinero que nosotros sabemos que no vamos a gastar, lo tengamos en WXT, ya que recibiremos recompensas por parte de no voy a entretenerme más, vamos a ir al segundo supuesto que en este caso, básicamente, lo que vamos a hacer es incrementar el patrimonio de mil a cuatro mil, y vamos a incrementar el gasto de doscientos a, por ejemplo, mil quinientos euros al mes, esto es si eres una persona que a lo mejor se gasta mucho, si quieres utilizar una cuenta para tener, por ejemplo, tu empresa, o tener gran capital, así que vamos a sustituir los datos. Bien, ya están los datos cambiados, y como vemos, bueno, para la visa estándar account, como os comentaba, es una resta muy simple, nos queda un balance de dos mil, para la estándar account, al final del mes, nos queda un balance de dos mil veinte, aplicando el uno por ciento de cripto back, y para la premium account, ya nos sale dos mil treinta, ya nos sale un balance mayor final, a final de mes, que la estándar account, y esto, bueno, al final, es lo que quiero transmitir, es que cuanto más capital tengamos dentro de estas cuentas, más rentable nos va a salir tener esta cuenta, ¿vale? Tener tanto la cuenta premium, como la cuenta elite account. En este caso, saldremos con un dos mil treinta euros a final de mes, que es diez euros más que, por ejemplo, la estándar account, y en la account, dos mil cincuenta euros, que es también más que las otras anteriores. Ahora, vamos a suponer que en vez de tener un patrimonio de cuatro mil euros, vamos a tener un patrimonio de cuatro mil euros, pero lo vamos a tener dividido, por un lado, en dos mil euros, en euros, que es lo que nos vamos a gastar al final de mes, y el otro, que sabemos que no nos vamos a gastar, lo vamos a tener en WXT, y esto es súper importante. Vamos a convertirlo. En el caso de la visa, evidentemente, no vamos a poner que tenemos WXT, porque como os he comentado, no podemos tenerlo, pero en el otro tipo de cuenta, sí podemos. Bien, Tigres, ya he cambiado los datos, en este caso, como hemos dicho, para la visa, no habrá patrimonio de WXT, y para la Wirex, estándar account, pues bueno, tiene sentido tener WXT, sí y no, la verdad, porque bueno, si quieres invertir en el proyecto de Wirex, pues puedes tener WXT, pero en este caso, nosotros, teniendo la estándar account, no vamos a tener ninguna bonificación anual de WXT, por tener esta criptomoneda en la plataforma, en cambio, para la Wirex Premium Account, y para la Wirex Elite Account, sí que vamos a tener esta bonificación de WXT, vamos a suponer que tenemos un patrimonio de cuatro mil euros, pero que está dividido por un lado, en el efectivo de dos mil, y por otro lado, en el patrimonio de WXT, en la cuenta, recibiremos una bonificación anual, en función del plan que tengamos, como os he comentado, y en este caso, obtendremos rentabilidades superiores, y esto son bonificaciones que he tenido en cuenta mensualmente, pero si por ejemplo, lo multiplicamos por doce, en este caso, tenemos un balance de treinta y tres euros más que una visa normal, y en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar las ganancias, comparándolo con la visa standard account, y lo voy a multiplicar por doce, para que veáis lo que nos ahorramos, o lo que ganamos en un año, trabajando con esta tarjeta de Wirex. Bien, tigres, pues ya lo he puesto, aquí abajo, lo tenemos, básicamente, lo que he hecho, ha sido restar el balance del tipo de cuenta, menos el balance de la visa standard account, y multiplicarlo por doce. Y en este caso, vemos que, por ejemplo, utilizando la visa de Wirex, standard account, ganamos doscientos cuarenta euros al año, en este caso, para la premium, vemos que ganamos cuatrocientos coma doce euros al año, y para la elite account, ganamos setecientos veinte coma doce euros al año, evidentemente, con estas condiciones. Vosotros vais a poder descargaros este excel en el primer comentario del vídeo, para que le echéis un vistazo, y para que podáis trastear, utilizando los diferentes formatos, y los diferentes inputs, para poder calcular un balance, y tomar la decisión más acertada, a la hora de elegir el plan, que nosotros vamos a utilizar. En este caso, mi consejo personal, es que tú utilices la y la si vas a utilizar el token de y si vas a tener gastos superiores, porque realmente, estas cuentas están pensadas para gente que, por ejemplo, su criptomoneda, y sobre todo, para personas que también tienen gastos al mes, personas que gastan dinero, y que quieren recibir un cripto back considerable, porque es muy diferente recibir setecientos veinte euros al año, que doscientos cuarenta euros al año, que no recibir nada. Por eso, yo recomiendo que hagamos un análisis exhaustivo, en función de lo que nos gastamos, y de lo que queremos invertir en WXT, ya que podremos sacarle rentabilidades, pero muy, muy, pero que muy elevadas, si utilizamos, por ejemplo, la wirex elite account. Volviendo otra vez a la plataforma de ya hemos visto las características que tienen, que te dan un dos por ciento de cripto back, un cuatro por ciento, las bonificaciones anuales de ahorro por saldo de WXT, que en este caso, ya no es un dos, ni un seis, sino que es el doble, porque bueno, es una promoción especial que hay ahora mismo, pero bueno, una vez se acabe esta promoción, vuelven a ser dos, y vuelve a ser seis, la bonificación anual por tener WXT. Esto es muy importante. También te dan ofertas exclusivas en tiendas, ofertas de élite curadas para socios, bueno, esto ya es un poco ya ir en detalle, ver las ofertas que hay, pero bueno, yo siempre me baso en las características principales. ¿Qué más nos ofrecen? Vale, aquí te ponen las divisas que manejan, ¿Vale? Las carteras de criptomonedas, en este caso, son las mismas criptomonedas para los dos. Finalmente, bajando aquí, te pone que, bueno, puedes realizar pagos con más de ciento cincuenta divisas, que no hay no hay comisiones ni restricciones en los tipos de cambio interbancario, y también te dice que, por ejemplo, en este caso, hay acceso ilimitado a tipos de campos extra bursátiles de criptomonedas. Estos son todo características muy similares. Aquí también son iguales, es decir, que podemos hacer retiradas de cajeros de hasta cuatro cientos euros al mes, sin comisiones, hay una comisión inferior al dos por ciento cuando supera este valor, y ya está, ¿Vale? Esto se ha colado porque esto no va aquí, pero bueno, hemos visto las características, yo te recomiendo que tomes una decisión en función del Excel que te he pasado, que al final es lo más importante. Quiero que tomes una decisión que se ajuste a tus objetivos personales financieros. Vámonos otra vez a la parte de extras para ver qué más podemos encontrar aquí. Hemos visto la parte de actividad reciente, estándar plan, hemos visto la parte de, también podemos invitar amigos con un link de referidos, en este caso, yo os dejo un el link que saquéis de aquí, nos va a dar veinte euros, pero bueno, yo tengo un partnership con así que con el link que os dejo, podéis sacar veinte euros, que la verdad que es muy potente, aquí te pone los regalos de en este caso, te pone en función del plan que hayas contratado, en este caso, pues yo tengo un uno por ciento, el como os he comentado, está únicamente disponible para la élite y para la para la estándar, ¿No? Y aquí puedes darle a detalles de la cuenta para ver qué tipo de cuenta tienes. En este caso, aquí también aparece el la dirección de mi billetera, de mi de criptomonedas, para que se hagan transacciones de las criptomonedas que nosotros queramos. También nos da la opción de añadir fondos, de enviar fondos, o de intercambiar fondos. De esta manera, hemos visto cómo funciona la plataforma de dentro del ordenador. Así que Tigre, él sale un vistazo, haz tus cálculos, y toma la decisión acertada. Dicho esto, espero que te haya servido, dale un súper like, mira este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.